Y ahora nos comunicamos en San Sebastián, España, con el ex-eurodiputado Ramón Jauregui, presidente de la Fundación Euroamérica, para analizar los resultados de la cumbre entre Europa y América Latina, organizada por la Unión Europea y la CELAC, y cuáles son las consecuencias del aislamiento del régimen de Daniel Ortega. Ramón, ¿cómo valora los resultados de la cumbre de Europa y América Latina que se organizó entre la Unión Europea y la CELAC, en la que se anunció un programa de inversiones europeas de Global Gateway por más de 50.000 millones de dólares para contrarrestar la presencia de China en América Latina? Realmente fue una reunión, la cumbre, yo creo que de gran importancia, primero porque hacía ocho años que no se había celebrado y bien es sabido que suspender las cumbres es muy fácil, pero reanudarlas es mucho más difícil y yo creo que tanto el gobierno de España que la convocó como el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea han tenido un éxito por poderla celebrar. También su propia realización ha sido muy acertada, en el sentido de que ha sido posible producir una declaración conjunta, primero porque han asistido todos los jefes de Estado y de Gobierno o sus cancilleres prácticamente de los 60 países que integran la Unión Europea y América Latina, y segundo porque fueron capaces de llegar a una serie de conclusiones y de declaraciones que tienen una gran dimensión, entre otras la aprobación de una agenda de la Global Gateway que viene a ser una propuesta de inversiones que la Unión Europea quiere materializar en América Latina. El presidente de Brasil, Lula, ha dicho que esta cumbre es un éxito porque nunca antes Europa había mostrado tanto interés político y económico en torno a América Latina, pero otros analistas han cuestionado que la Unión Europea le otorgó un aval político a las tres dictaduras de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin condenar las violaciones a los derechos humanos. No es incompatible que Europa mantenga una posición crítica y yo diría de sanción también objetivamente tanto a las tres dictaduras como a las violaciones de los derechos humanos que se produzcan en América Latina. En ese sentido, nuestro compromiso con la democracia en esos tres países sigue absolutamente, digamos, comprometido. Pero al mismo tiempo no es posible celebrar una cumbre de esta naturaleza si establecemos condiciones previas por la existencia de situaciones o de regímenes políticos en determinados países que no sean estrictamente democráticos, porque entonces no lo celebraríamos nunca. Entonces, aquí se ha impuesto el criterio de que Unión Europea y América Latina teníamos necesidad de recorrer un camino juntos ahora que el mundo se ha puesto tan difícil, tan hostil, tanto para América Latina como para Europa. Entonces, la razón que explica esto es que había que hacer la cumbre, la cumbre se ha hecho con éxito y al mismo tiempo nuestra posición política contra las dictaduras sigue siendo la misma. La resolución fue suscrita por 59 países, con la excepción de Nicaragua, que se opuso a condenar la invasión rusa a Ucrania, aún en los términos tibios se ha dicho de esta declaración, pero al final de cuentas Nicaragua quedó fuera de este encuentro. ¿Cómo se ve el aislamiento del régimen de Ortega en Europa y en América Latina? Es preciso decir que Nicaragua ha jugado un papel de boicot a la cumbre y que inclusive la presencia de determinados personajes en la delegación nicaragüense ponía en evidencia su sometimiento a lo que eran los dictados de Moscú. Ellos han jugado a que no hubiera declaración. Y el hecho de que Nicaragua no haya firmado la declaración, por el párrafo que tiene que ver con la agresión de Rusia a Ucrania, pone de manifiesto también su marginalidad, porque Nicaragua ha llevado su marginalidad inclusive a la propia América Latina, no ya a Europa, sino es la propia América Latina la que le ha marginado, incluidas Cuba y Venezuela, que han suscrito ese documento, pero realmente Nicaragua no lo ha hecho porque tienen una obediencia ciega a los dictados de Moscú. Es curioso que quienes llevan 40 años proclamando la soberanía nacional y reivindicando la no injerencia como principio fundamental del orden internacional están produciendo una bochornosa contradicción al negar la invasión de Rusia en Ucrania, que es claramente una injerencia bélica totalmente agresiva a otro país, a la soberanía de otro país. Y además están aceptando un alineamiento humillante ellos mismos porque pierden su propia soberanía obedeciendo los dictados de Moscú. Creo que sinceramente Nicaragua ha hecho el ridículo con esa posición. ¿Tiene algún costo político para Ortega, para su gobierno, para Nicaragua, este alineamiento, usted dice humillante, bueno, que raya en el servilismo con la Rusia de Vladimir Putin? Hombre, yo creo que el grado de desprestigio que ha alcanzado la delegación nicaragüense en esta negociación es muy alto. No creo que sorprenda a nadie que Nicaragua haya tenido esta actitud, pero realmente a mí me han dicho interlocutores directos de la propia negociación del comunicado, de la declaración, que realmente el dictado de las posiciones en Moscú en esta materia han sido extraordinarias. Y ciertamente esto no hace nada en favor de Nicaragua, que si ya era un país internacionalmente desprestigiado, lo es mucho más a raíz de esta circunstancia. Tengan en cuenta que es que se ha negado a firmar un papel que dice la guerra contra Ucrania. No habla de Rusia, ni siquiera la cita. No habla de la invasión, ni siquiera la cita. Habla simplemente el párrafo de la preocupación que sienten todos los países por la guerra contra Ucrania. Y ciertamente este adverbio fue fundamental, pero ni siquiera esto aceptó Nicaragua. Y esto lleva a Nicaragua a quedar situada en un espacio totalmente marginal, incluido en América Latina. Por no ser capaz de aceptar una evidencia como esta, que obviamente aumenta su marginalidad. No sé si tendrá consecuencias políticas directas, pero ciertamente va en un camino de acentuar su debilidad, su marginalidad y su dependencia moscovita. Una semana antes de esta cumbre, se restablecieron las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, después de que Nicaragua había expulsado de Nicaragua a la embajadora de la Unión Europea. ¿Significa esto una especie de acomodo con el estatus quo de Nicaragua? ¿O puede significar la posibilidad de más presión diplomática? Yo creo que la presión diplomática sobre Nicaragua tiene que seguir, digamos, dos caminos. Por una parte, el aumento de las sanciones personales a los responsables del régimen, por todas las tropelías que se están produciendo, incluyendo obviamente los protagonistas de las expropiaciones que se están produciendo a los 222 expulsados y apátridas por exigencia del gobierno nicaragüense, que eran los líderes de la oposición nicaragüense. Hay que acentuar probablemente el nivel de sanción a las personas responsables de estos atropellos a los derechos humanos y a las vulneraciones más flagrantes de las condiciones democráticas. La siguiente fase que queda, para mí, es importante saber si efectivamente la comunidad internacional tiene que plantearse un paquete de sanciones que incluyan la actividad económica y la relación comercial con Nicaragua. A eso no se ha llegado, porque todo el mundo es consciente de que ese tipo de sanciones tienen también perjuicios para el propio sancionador y a veces lo que hacen es proporcionarle un argumentario al propio régimen para esconder sus propios fracasos. Y permítame que le haga una observación política sobre la realidad nicaragüense actual que el conjunto de la oposición expulsada del país tiene que articular una plataforma. Creo que están en ese camino, pero es muy importante que la comunidad internacional perciba una voz, una organización representativa del conjunto democrático de la región, del país, quiero decir, y que eso anime a favorecer el proceso con más sanciones, con más presión y con más ayuda a la oposición. Usted decía en un ensayo que publicó antes de la cumbre, lo importante empieza después de la cumbre, con el seguimiento, la implementación de estos acuerdos. ¿Hay liderazgo político en Europa y en América Latina para implementarlo? Bueno, yo creo que debe de haberlo. Es decir, lo que ha quedado claro es la necesidad de que Europa y América Latina se reencuentren. Y eso implica que seamos capaces de contemplar de la misma manera, con una acción internacional conjunta, América Latina y Europa, nuestras posiciones sobre el orden internacional o sobre el desorden internacional. Nosotros, los europeos y los latinoamericanos, estamos demasiado marginados, demasiado dependientes de la polarización tecnológica, económica, comercial entre China y Estados Unidos. Y es preciso que encontramos nuestro propio papel. Y al mismo tiempo es necesario que reencontremos nuestra capacidad de acción económica en América Latina. Nosotros, en esta cumbre, se ha hablado mucho de que en Europa no hay una voluntad, digamos, extractivista. Lo que se busca desde Europa es participar en la modernización del sistema productivo, en las infraestructuras tecnológicas y físicas de América Latina para que éstas sean capaces de mejorar la productividad y de desarrollar inversión y de desarrollar crecimiento económico y creación de empleo. Lo que ha hecho es una agenda, que es lo que llamamos el Global Gateway, que es, por así decirlo, la arquitectura financiera que Europa pone al servicio de este plan. Pero este plan incluye una agenda de inversiones, porque hemos recorrido país por país estableciendo qué inversiones son necesarias, qué carreteras, qué puertos, qué aeropuertos, qué conexiones tecnológicas son necesarias para dotarle a América Latina de un soporte de modernidad en sus infraestructuras. Y esto es lo que a mí me parece que constituye el embrión de nuestro acuerdo. Hay voluntad política. La pregunta que yo me hago es si seremos capaces de recorrer ese camino, si este puerto de salida para esta navegación conjunta que tenemos que hacer, ¿somos capaces de hacerla o no? Y esto va a depender, primero, de la estructura representativa que tenga América Latina de todos sus países. Y creo que decir la verdad, en este caso, no ofende, porque es conveniente. CELAC es una estructura débil, no tiene una organización capaz de conocer día a día las posiciones de todos los países. Europa sí la tiene, porque Europa está unida, tiene una organización llamada Unión Europea, que coordina sus voluntades. Y luego, en segundo lugar, hace falta que Europa tampoco se olvide de América Latina, porque ciertamente la guerra en Ucrania y los problemas de vecindad con Rusia tienen una tentación de, digamos, dirigir todas las miradas hacia el este y olvidarnos del otro lado. Estas son, para mí, las objeciones del proceso. Ese programa de inversiones, por ejemplo, o por el otro lado, las ofertas de financiamiento sobre la gran agenda y los grandes temas ambientales, ¿se van a llevar a cabo en una negociación bilateral con los distintos países? ¿O eso se canaliza con la CELAC o con el acuerdo de asociación con el Mercosur, que ni siquiera se ha suscrito? Es decir, ¿es una negociación bilateral o pasa a través de las organizaciones regionales? Teóricamente, es un plan que contempla el conjunto de las inversiones para que se acuerden con cada uno de los países y quien tiene que realizarlo realmente es la iniciativa privada. Es decir, tenemos que dar condiciones para que las grandes compañías europeas puedan sentirse estimuladas para realizar estos proyectos de acuerdo con el país y con una financiación europea que ayuda, que facilita la financiación porque los márgenes de financiación que tienen los países latinoamericanos son menores, desgraciadamente. Entonces, la idea es que el Global Gateway sirva de ayuda a esa financiación, que las grandes compañías europeas participen en los concursos y los ganen y que acuerden con los estados en su caso la realización de esas obras en un marco financiero y tecnológico de cooperación que beneficia al país. Es decir, superar esta idea de yo me llevo el cobre y luego exporto cables a los chilenos. No, no, la idea es que usted extraiga cobre y los chilenos hagamos el cable y lo mismo pasa con el litio y lo mismo pasa con otros digamos materiales críticos que podríamos llamar. Entonces, esto está muy en el fondo de esta propuesta pero ciertamente el camino está por recorrer. Nada está hecho. Lo que la cumbre ha establecido es un marco y cabe decir lo mismo por ejemplo en relación con la alianza digital. Es decir, que Europa hace una oferta de conexión tecnológica, de interconectividad, de ciberseguridad, de regulación, etcétera, pero todo esto hay que concretarlo con cada uno de los países normalmente. Yo le preguntaba sobre la capacidad de los liderazgos políticos de implementar estos procesos tomando en cuenta cambios que están en marcha no solamente en Europa también en América Latina en los distintos gobiernos. ¿Cómo influye la volatilidad política en la estabilidad de un programa y el alcance que tiene esta oferta de relaciones de Europa y América Latina? El diálogo con las estructuras institucionales del país es capital. Las empresas europeas en la Business Summit nos dijeron reiteradamente que muchas veces se encuentran con que no hay una estabilidad política suficiente y una seguridad jurídica adecuada. Y esto es un problema que tiene América Latina lo sabemos. Los cambios de gobierno no tienen por qué alterar los marcos pero desgraciadamente los cambios son demasiado bruscos hay mucha inestabilidad hay unas democracias con riesgos polarizantes y hay una crisis de sistema de partidos en fin una condición sine qua non para que todo este proceso pueda avanzar es que efectivamente hay un diálogo de los gobiernos para materializar esas operaciones que ese diálogo permita a las a las empresas establecer alianzas público-privadas en beneficio del propio país y que esas alianzas permitan a su vez la realización de inversiones que traigan tecnología al país y que modernicen sus sistemas productivos para mejorar su productividad crecer económicamente y crear empleo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué señales podemos advertir a finales de este año a inicios del próximo año de que verdaderamente estos acuerdos van a iniciar una dinámica que podría ser ojalá irreversible? Yo creo que una reunión bien importante es la que se va a producir después del verano europeo ahora en septiembre en Santiago de Compostela el 15 de septiembre hay una reunión de ministros del ECOFIN de ministros de la Unión Europea de ministros de Economía y Finanzas con los ministros de Economía y Finanzas de América Latina y ahí tiene que establecerse en muchos casos la manera de materializar este camino es muy importante que los países latinoamericanos sean conscientes de que aquí hay una propuesta hay una agenda hay un interés político que las empresas europeas bueno no voy a decir que son las mejores del mundo pero nosotros nosotros no somos chinos nosotros tenemos la idea de que hay que operar transfiriendo tecnología formando cuadros estableciendo estándares sociolaborales del máximo nivel estableciendo condicionados medioambientales del máximo nivel porque eso es lo que va a permitir que el tejido productivo latinoamericano esté en el top para poder exportar al mundo entero y entonces nosotros creemos que las ventajas cualitativas de la presencia económica europea va digamos respondiendo a estos cánones y al mismo tiempo a estas intenciones de buena voluntad y de fraternidad y que esto enlaza con lo que es el propósito de la cumbre que es forjar una alianza estratégica entre nuestros entre nuestros dos socios entre nuestros dos partners para jugar un papel más unificado en el mundo y que influya más porque ni Europa ni América Latina estamos boxeando en el nivel de nuestro peso en el tablero internacional necesitamos unirnos con más fuerza para conseguir objetivos que a veces en Europa desconocemos pero los americanos los latinoamericanos tienen objetivos para formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que los acuerdos en materia de cambio climático permitan compensar a los países que no han emitido CO2 en sus periodos históricos anteriores hay una serie de reivindicaciones que van a forjar este entendimiento esta es la idea de la ciudad